Originaria de Victoria Tamaulipas, se une a las filas de Libertadoras de Querétaro, Daniela María Soto Gómez, jugadora aguerrida. Dani Soto se desempeña como alera y es una de las mejores jugadoras del país. Seleccionada mexicana en la categoría U16, participó en el Premundial obteniendo el sexto lugar. En U17 participó en el Centro Básquet y consiguió el subcampeonato. En U18 su máximo logro fue jugar un Premundial y con selección mayor obtuvo la plata en el Centro Básquet del 2022. Como profesional debutó con Teporacas de Chihuahua, Deportes RTQ.